Hola que tal, buenos días emprendemos el viaje de dirección a Madrid, voy a recoger a Sarki, desayunaremos por el camino supongo y tiremos para allá hoy va a ser un día en plan de conocer gente, dar una vuelta y eso y el domingo la quedado está, vamos a por Sarki Hola que tal, parece que llevo un poco ¿no? Hola no que va, no para nada Echala la mochila para atrás si quieres Hola buenos días, uche que se ha pelado y todo Me voy a ver hace dos días ¿Qué pasa tío? Hola te dije que voy a tomar para ti, te regalo ¿Está grabando ya? Sí Hola buenos días, aquí Brian O'Connor y Roman Pierce comentando en directo En un coche de policía En un coche de policía A que no le paran Voy a poner GPS lo mismo ¿no? A lo mejor para ir para Madrid si no pones GPS ya no tengo problema Sería un poco interesante Sí Pero un poco nada más, si nos perdemos no pasa nada ¿Cuánto de hambre tienes tío? Yo me he metido en placa ahora mismo Yo me he tomado un fumo pero estoy un poco... Me he metido en un coche de bicicleta Aquí tienes que ponerte todo obesa ¿no? Yo estoy viendo que es de tamaño Si me has puesto al barco ¿eh? Bueno, yo toco el aprovisionamiento. A este campeón le han cobrado 68 euros por un bocadillo. Ya ves, no me lo esperaba, la verdad. No, no, yo iba a preparar. Yo lo he contado de que, obviamente, estos sitios en los que te para que no te veas que es lo que tiene. Es que se ha querido meter un bocadillo. Te va a cobrar un riñón y parte del otro. A las 10 de la mañana un bocadillo, pues, cosa que pasa. ¡Uligatorio! ¡Qué guapo, tío! De verdad, estoy tan acostumbrado al coche negro que cuando me bajo de este coche todavía... O sea, es como que no me acuerdo. Es como que me bajo y digo, hostia, que voy en un puto coche de poli. Hola, ¿qué tal? Lo peor es que a esta altura todavía no habíamos dicho de que iba el vídeo. O sea, supongo que lo sabréis, ¿no? Porque hemos puesto un título que pone quedada a Madrid. No sé qué hemos puesto, ¿no? Pero que es lo que venimos a una quedada a Madrid, ¿vale? O sea, la quedada organizada por los Pistons Brothers y quedada en Madrid, que fuera que os dije que teníais que venir obligatorio y que no viniera, pues, le ponía falta. Así que, ya sabes. Cortaba los huevos. De hecho, él ha venido, él no quería venir. De hecho, él es de Marruecos, pero ha venido nada más que para la quedada. Porque si no le ponía falta. Sí. De hecho, él es de Marruecos. Hola, ¿qué tal? Estamos ya esperando a nuestro querido compañero Paul, que ha decidido llegar tarde porque le mola. Y Andrés también va a llegar tarde, pero lo ha subido. Se le perdona. No, en serio, que estamos ya aquí a la calle Armosilla y estamos esperando a la People. Que a ver si ven ya, tío. Mira qué guapo un Van Gler. Un zoom ahí. ¿Habéis visto el coche de polé que hay por día aparcado, tío? No, no lo he visto todavía. Qué guapo este plano, tío. Yo, por favor, mira el culo de esa. Por favor, mira el culo de esa. Y ahora viene un Hummer. Vaya puto. Qué asco, ¿qué? ¿Aún hay él encima? ¡Hachetinho! Ah, no, no, él. El puto mi tomó la mano. El puto mi tomó la mano. ¡Suscríbete! 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 ¡Noseleto! El día de las 4 horas y se naba bien, fue escuchar este. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!